Hola que tal amigos, los saluda Vinny de Twister, les mando un fuerte abrazote a todos ustedes espero que se les estén pasando super en compañía de su familia en el video tutorial de hoy les quiero enseñar algo muy interesante les quiero enseñar como hacer una maceta, pero esta maceta va a ser totalmente diferente a todas las que les he enseñado esta será una maceta de fibra de vidrio que se hará en cuestión de minutos utilizando muy poco material en realidad son sobrantes de lo que me ha sobrado de los moldes y hoy quiero enseñarles como utilizar esos sobrantes o como hacer una maceta de fibra de vidrio pero esta fibra de vidrio es espectacular amigos, es fibra de carbón está una chulada amigos, están listos, iniciamos pero antes de que iniciemos no olviden suscribirse por favor no olviden activar la campanita de las notificaciones y no olviden que aquí abajito en la cajita de descripciones voy a dejar los enlaces o los links de mis otras redes sociales como facebook, instagram allá los espero amigos y ahora si, ¡iniciamos! muy bien amigos, vamos a dar inicio a este video tutorial primeramente les quiero enseñar que tipo de material vamos a estar utilizando yo aquí tengo algunos sobrantes de tela de carbón estos son sobrantes de algunos proyectos que he estado haciendo esta tela es muy interesante es muy resistente, eso si amigos, de muy alta calidad entonces vamos a, en vez de desperdiciarlos o tirarlos a la basura vamos a estarlos utilizando para hacer una maceta y este va a ser nuestro molde recuerden que pueden utilizar cualquier tipo de molde de plástico y de cualquier medida yo voy a estar utilizando esta medida porque es la que tenía aquí a la mano pero si ustedes quieren una maceta más grande pues tengan un molde un poquito más grande bueno, es una medida perfecta y yo ya corté aquí la tela de carbón y vamos a poner así, miren vamos a medirle, vamos a ver vamos a utilizar también, vamos a necesitar también algunas tijeritas para darle algún recorte, ¿verdad? bueno, ya que veo que está perfecto entonces vamos a seguir al siguiente procedimiento el siguiente procedimiento es, vamos a ponernos guantes no queremos mancharnos, no queremos llenarnos así más o menos perfecto miren nomás, esta es la resina que voy a estar utilizando es muy poquita este es de propósito general es muy poco, miren yo aquí tengo el catalizador que vamos a estar utilizando y son 13 si solamente vamos a catalizar es demasiado, ¿eh? pero está bien porque queremos que seque rápido perfecto una vez que ya le pusimos el catalizador tenemos aproximadamente 10 minutos para trabajarlo vamos a batirlo bien bien batidito muy batidito, ¿eh? perfecto una vez ya que le tenemos una vez ya que está muy batidito vamos a agarrar nuestra tela vamos a arrugarla y la vamos a meter aquí adentro que se llene que se remoje bien remojadita, miren miren nomás bien remojadita miren ya vieron cómo está quedando miren cómo quedó, miren así queremos que se moje bien ya está bien mojadita ya vieron ya vieron que esté vamos a extenderla para ver si está totalmente mojadita de resina que no falte ningún espacio creo que ahí está perfecto bueno bueno el siguiente paso vamos a poner nuestro bote vamos a calcular vamos a calcular que quede exactamente a medias perfecto vieron y ahora vamos a hacerle algunas arrugaditas ya vieron cómo unas arrugaditas así más o menos para darle un efecto bonito así más o menos esta tarde está muy activa de aviones y muy enfadosos así así unos dobleces calculando que se vea bonito ¿verdad? perfecto así perfecto muy bien va a soltar algo de de sobrantes pero no hay problema eso lo vamos a quitar al final miren nomás que se doble que se doble perfecto bueno creo que ahí está vamos a darle unos 10 minutos para que se seque y una vez ya que se seque vamos a hacer el desmolde y vamos a cortarle todo el exceso para tratar de dejarla que se vea muy bonita ¿verdad? bueno amigos vamos a regresar en aproximadamente unos 10 minutitos vamos a darle el proceso de secado de una manera natural y ahorita regresamos pero que chulada se ve muy bonita por lo pronto podemos detallarlo podemos buscar algunos detallitos para que se vea bonita quitar algunas algunas impurezas miren nomás perfecto ya pasaron 10 minutitos exactamente y esta cosa está rápido miren lo acabo de despegar miren como se ve vamos a ponerlo de cerca se siente un poquitito chicloso pero miren ya ya se siente listo bueno aquí tengo unas tijeras vamos a cortarle el exceso porque se ve un poquito feo si ven los picos no queremos esos picos entonces ahorita que está todavía un poquito fresco vamos a tratar de redondearlo eso estas tijeras no son profesionales así que no cortan muy rápido miren vamos a tratar de darle una algo que se vea redondito ¿verdad? miren muy bien amigos llegó el momento de hacer el desmolde todavía no está seca al 100% pero ya podemos hacer el desmolde miren vamos a tratar de despegarlo así la ventaja de trabajar con este tipo de plásticos es de que no se pega con la fibra de vidrio con la resina miren ya vieron que fácil y quiero que vayan en el interior amigos aquí tenemos una macetita con este estilo miren nomás que belleza y lo más increíble es de que esta maceta es de tela de carbón fibra de carbón amigos miren nomás muy resistente ya podemos hacerle aquí un orificio un agujerito una de las ventajas de hacer este tipo de productos es de que también podemos utilizarlo como un recipiente ponerle algunos adornos y ponerlo en la mesita bueno ahorita yo le voy a poner algo para que se vea bonita para que vean más o menos como se vería en su casa y recuerden que ustedes pueden hacer el tamaño que ustedes quieran este es solamente un ejemplo miren nomás que chulada que bonita miren si alcanzan a distinguir lo que es el carbón wow que chulada verdad miren nomás y si no les gusta este color pues ustedes la pueden pintar del color que ustedes gusten me gustaría que chequen a detalle el tipo de tela de carbón que tenemos aquí no sé si alcanzan a observar los cuadritos el granulado así es como se le llama hay de diferentes densidades esta es solamente una también hay muchos gruesores de tela de carbón este tipo de tela de carbón es muy interesante porque de hecho con este tipo de tela de carbón es con la que fabrican los chalecos antibalas porque son muy resistentes de alta calidad y como les decía yo tengo bastantes sobrantes entonces puedo utilizarlos haciendo algo productivo en vez de tirarla la guardo y así es como hago mis proyectitos verdad miren nomás miren el granulado si se alcanzan a observar el cuadrito que tiene muy resistente bastante resistente amigos miren nomás el detalle como brilla este producto dura bastantes años garantizado amigos aquí tenemos ya nuestro resultado final ya le pusimos unas florecitas para que se vea más bonita y así es como quedaría más o menos miren nomás que bonito fácil práctico sencillo se puede hacer cosas con los sobrantes que tú tienes podemos sacar ventaja y hacer algo bonito como les dije también lo pueden usar como recipiente poner algunos chocolates algunos dulces no sé lo que ustedes quieran y ponerlo como centro de mesa se ve muy bonito y se van a ahorrar bastante dinero amigos que opinan les gustó muy bien amigos muchísimas gracias por haber visto este video tutorial espero que les haya gustado que haya sido de su agrado y que le saquen mucho beneficio amigos no olviden suscribirse por favor aquí abajito en la barrita roja hay que suscribirse hay que activar la campanita de las notificaciones y también no olviden que aquí abajito en la cajita de descripciones siempre dejo los enlaces o los links directos que te van a llevar a mis otras redes sociales como Facebook e Instagram allá los espero amigos y se despiso amigo Vinny de Twister chao chao amigos mira nomas que chulada 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 chulada